Somos los cachorros Somos seis y ahora queréis Unidos a nosotros, más listos que zorros Llaman los cachorros Viajes y aventuras asombrosos Mazuendes, castillos, dragones Malvados, peligrosos Corneja la malvada llega ya Desde su reino de la oscuridad Más con su plan fracasará Nunca podrá Los cachorros triunfaremos sobre el mar El lago solitario Un momento ¡Ele! Sí, dime, Oli Me gustaría ver mejor el castillo de la corte maldita ¿Hay algún punto de observación aquí cerca? Claro, sígueme ¿A dónde van? No habrá que caminar más, ¿no? Venga, diva Caminando te sientes mejor Entonces camina por mí Así te sentirás el doble de bien ¡Ánimo sin nombre! ¡Más rápido! ¡No queda más remedio! ¡Tienes que caminar! ¡Más rápido! Ya estamos Este es el observatorio en el que los gnomos del Bosque del Medio ven las estrellas Si bajas el telescopio y lo diriges al castillo Podrás ver incluso cuántos palillos de dientes tienen en la mesa Para mirar por el telescopio necesitaría un ascensor ¿Qué estás buscando? Quiero comprobar si la bruja corneja está en el castillo de la corte maldita ¿Crees que se ha aliado con el señor de la corte maldita? Estoy segura de eso, estoy más que segura Pero no la veo No querría equivocarme Bajemos sin nombre y sigamos hacia el castillo ¡Hay un lago! ¿Queréis ir a verlo? Es el lago solitario donde viven hermosísimas hadas ¡Hermosísimas! No abusemos de los superlativos Yo diría que son corrientes Solo corrientitas Pero si ni siquiera las has visto Fíjate de mí, cilindro Creían que me iban a engañar Aún no ha nacido nadie capaz de tomar el pelo a la bruja corneja Tenía el catalejo apuntado hacia ellos y les he visto llegar Así que me he escondido Será mejor que no me vean Porque no deben descubrir que me he aliado con el señor de la corte maldita Aquí está el lago solitario ¿Y dónde están esas guapísimas hadas? No tengas prisa, diva Espera y verás ¿Has entendido, cilindro? No tengas tanta prisa Espera y verás Pero si no le he abierto la boca Pero ibas a hacerlo Está bien Si quieres, lo admito Bien, eso es Solo hay que tirar una piedra en el medio del lago y... Entremos, amigos Bueno, bueno, bueno Rápido, halcón Llama a quien ya sabes Claro Es ella la que quiere hablar contigo Entonces que se acerque Bienvenido al reino de los secos, querido amigo Tengo un problema Eres una amiga del señor de la corte maldita Así que eres mi amiga Cada uno de tus problemas es mi problema Seis cachorros y un libro han entrado hace poco en el lago solitario Con los cachorros, haz lo que quieras Pero el libro lo quiero en mis manos ¡Esta taza! Lo que quieras estará hecho antes de que anochezca ¿Cómo se forman estas pompas? Vamos a saludar a la reina de las hadas y después os lo enseño Este es el palacio de la reina Un momento, que voy a llamarla Oiga, señorita ¿Puede llamar a la reina? ¡Shh! Esa es la reina ¿Y en tu opinión esa es una hada guapa? ¡Ja! Diva tiene razón No es que sea guapa La verdad es que es guapísima Nada Yo diría que es corriente Solo corrientita Hola, Ale Qué buen viento te ha traído hasta el reino de los húmedos Vengo con unos amigos que querían ver las bellezas de tu lago ¿Podemos dar una vuelta? Desde luego Pero recuerda que... ¡Claro, reina! ¡Cómo iba a olvidarlo! Venid Desde luego Pero recuerda que... ¡Eh, sí! Yo también me lo estaba preguntando ¿Qué tienes que recordar? Venid Mirad Es la primera vez que veo tantas esmeraldas Estas piedras son más valiosas que las esmeraldas Ya que producen una sustancia mágica Que permite que las pompas no exploten Y que las hadas respiren tranquilamente debajo del agua ¡Qué bien! Pero... ¿Qué te ha recordado la reina? Me ha recordado que tengo que deciros Que por nada del mundo podéis tocar esas piedras ¿Y eso por qué? ¿Qué sucede si alguien las toca? Si encuentran a alguien con una piedra verde Las hadas lo convierten en un... ¿En un...? ¡En un pez! Ya no me gusta tanto este sitio ¡Vámonos! Ya vale, cilindro Tal vez será mejor que salgamos Es verdad No querría que Diva se metiera en líos ¡Vamos! Venid, corred Ha sucedido algo increíble ¿Qué puede haber pasado? No lo sé Solo sé que el esluag nunca grita por falsa alarma ¿Quién es el esluag? El esluag es el ayudante de las hadas Es el elegido para custodiar las piedras verdes Regresemos ¿Qué estarán cuchicheando? Nos están mirando ¿Qué ocurre, mi reina? Ha desaparecido un trozo de piedra verde Y lo que tengo que decir es muy grave Vosotros habéis sido los últimos en bajar a la gruta No sospecharás de nosotros Hemos estado siempre juntos y no hemos notado nada Eso no es verdad La pata ha salido antes Lo he visto yo Ten cuidado con lo que dices, Larguirucho Si no quieres que coja una escalera y te tumbe como a un polo De esta manera ¡No bastaba con decirlo! ¡Tenías que poner el ejemplo! ¿Y aquí qué? ¡Este es mi lazo, bestia! Es una de nuestras piedras ¿Si habrá caído? Imposible No busques excusas ¡Escúchame bien, bestia! Hasta el mismo cilindro saben que una piedra verde y un lazo rosa pegan tanto como unas lentejas para merendar ¿Verdad, cilindro? ¡La hora de la merienda! ¡Qué hambre! Dejémoslo En cualquier caso, yo no la he cogido ¿Tú no la has cogido? Venid a ver esto Venid todos Aquí está La pata ha cogido la piedra de ahí arriba ¿Y cómo sabes que la he cogido yo? Mira esto ¿Las reconoces? Son tus huellas Me parece que ya no hay nada más que añadir No se puede escapar Solo con que lo intentes una horda de 500 esluaks llegará en un abrir y cerrar de ojos del fondo de la gruta Entiendo Vamos ¡Pero soy inocente! Venga, adelántate Creo que habla contigo, cilindro ¿Me lo dice a mí? Estoy hablando con la pata Te lo dice a ti Nuestra ley nos ordena convertir en pez a cualquiera que ose cogera aunque solo sea una de las piedras verdes Pero... ¿Pero? Pero como eres amiga de ley Te quiero hacer un pequeño regalo ¿No me convertirás en pez? Gracias No, solo dejaré que elijas en qué pez quieres convertirte Con esos puñetazos que das haz que te conviertan en un pez martillo ¡Cállate! Deja que sufra en silencio ¡Ay! ¿Lo ves? Saca un cartel nuestro sin nombre Ven, sin nombre Echemos un vistazo sin que se enteren ¡Eh, portátil! ¿Sí, Oli? Haz que nadie se dé cuenta de que nos vamos De acuerdo, Oli Tened cuidado Diva no puede haber llegado hasta ahí para coger la piedra Es demasiado baja Sí, habría podido saltar Pero si hubiera saltado las dos últimas huellas deberían ser más profundas por el peso de la caída Sin embargo... Esluag, tráeme lo que ya sabes Prepárate, pata Creo que habla contigo, cilindro ¿Me lo dice a mí? Estoy hablando con la pata Te lo dice a ti Es muy probable que estas no sean las huellas de Diva Tenemos que averiguar cómo las ha conseguido reproducir el Esluag A ver qué encontramos ¡Venga, sácame de aquí! Yo no soy un pez Lo serás muy pronto Ahora tienes que pedir tu último deseo Yo, yo, lo pido yo Quiero una zanahoria tan grande como un racacielos Soy yo la que tiene que pedir el deseo Cilindro, no tú Perdona, Diva Solo quería ayudarte Yo quería... Y tú querías... Mira ahí, sin nombre El Esluag ha usado esas aletas para inculpar a Diva Tenemos que cogerlas Se lo contaremos a la reina de todos modos Corramos Yo querría esto... Dejadme pensar Sí, eso Querría que mi último deseo fuera el penúltimo Te puedo ayudar con una condición Que me des el libro Ya lo he decidido Mi último deseo es que quiero el libro El que tiene portátil Mi reina Diva es inocente El verdadero culpable es el Esluag Muy bien ¿Y cómo lo he hecho? Has usado unas aletas para dejar las huellas ¿Y dónde están las aletas? Eso es, ¿dónde están? En el reino de los húmedos Solo una prueba clara puede salvar al aspirante a pez Así que... Bueno, la verdad Las aletas están... Están aquí ¿Y ahora? Así que has sido tú Ahora prepárate a convertirte en carpa ¡Un momento! Espere a que salga antes ¿Pero dónde has encontrado esa aleta? Los carteles de sin nombre son verdaderamente increíbles Discúlpame, Leb Pero siempre has sido un servidor ejemplar No sé qué es lo que le puede haber sucedido Debe haber caído en las garras de la bruja corneja Mira, guapita Para mí no son suficientes tus excusas Un segundo más y estaría convertida en piraña Tienes razón, pata Para que me perdones Te ofrezco la posibilidad de cumplir un deseo Tuyo o de tus amigos ¿Solo uno? Solo uno Acepto Quiero una zanahoria tan grande como un rascacielos ¡Oh! ¡Fuición! ¡No! ¡Era el único y último deseo! ¡Empieza a correr, conejo! Dejad de correr o romperéis la pompa ¡Casa! ¡Me paro! ¡Ay! ¡Había dicho casa! ¡Perdona! ¡No te había oído! Quiero estar segura de si la bruja corneja y el señor de la corte maldita se han aliado ¡Ahí está lo que buscaba! ¡Una pluma negra de corneja! ¡Y ahora que lo hemos descubierto, mudos como peces! Hay alguien que siempre se está buscando problemas ¡Hoy el cartel! Chicos, es hora de levantarse Ahora que la bruja corneja se ha aliado con el señor de la corte maldita La tarea de descubrir para qué sirve este libro es mucho más difícil ¡No te preocupes, Sol! Y cuanto más peligrosa es una misión, más fascinante se vuelve ¡Déjaselo a Cilindro! ¡Cilindro! ¡Cilindro! Siempre he dicho que los conejos no deben dormir en los árboles ¡Dormir en el suelo también es peligroso! ¿Pero qué dices, Joan? ¿Ves? Puede ser muy peligroso Si para hacer gracia hemos llegado a un punto en el que tenemos que tirar planchas ¡Vamos muy mal! Está bien, perdona, se acabaron las planchas ¡Ay! Oli, abre el libro y busca una página señalada Aquí debajo se mete una página del segundo libro Y en el hueco se leerán las palabras clave de la fórmula mágica ¿Pero cuáles y para hacer qué? Sin nombre dice que esta historia del libro es un problema muy grande ¡Un momento! Perdónale Dime, portátil ¿Sabes si hay algún hechizo en el bosque del medio que no se haga desde hace años porque alguien... La bruja corneja, por ejemplo ¿Haya robado y escondido la fórmula? Deja que piense No, creo que no Piénsalo mejor Siempre que... pero... No, no es posible ¿No es posible que... Que la bruja corneja haya encontrado... No, 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 no puede ser ¡Suéltalo ya, Lep! Debéis saber que hace muchos años desapareció la fórmula mágica de una poción llamada Pelele que tenía el poder de anular la voluntad del cerebro ¡Directamente del cerebro! No te preocupes, Cilindro Tú no tienes nada que temer ¿Y por qué? Porque el hechizo lo tendría muy complicado para encontrar tu cerebro ¿Quieres decir que tengo poco cerebro? No, Cilindro, quiero decir que no tienes ¡Ah! Bueno ¿Creéis que la bruja corneja ha encontrado la fórmula? Podría ser Podría ser ¡Ja, ja, 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 ja! Pues así es Y por eso ahora tengo que recuperar el primer libro sin falta Porque el segundo está a salvo en mis manos Y por esa razón se ha aliado con el señor de la corte maldita Una vez recuperado el primer libro Serán invencibles Para el reino bueno de la corte mágica será el final. Ilusos creen que tengo la intención de compartir el poder con el señor de la corte maldita. No haré nada de eso. Será mejor no dar demasiada publicidad a mi plan ya que soy su huésped. ¡Vamos! Tenemos que movernos con mucha cautela. ¡Ven, cilindro! ¡Alba! ¡Ibai, doy! ¿Qué está haciendo? Es una de las hadas de los recién nacidos que está haciendo un hechizo al cervatillo para darle suerte. Como las tres hadas del cuento de... De la bella durmiente del bosque. ¿La bella durmiente? ¡Eh, hadita! ¡Préstame la varita mágica, el gorro y el vestido! ¿Me la dices a mí? ¡Claro! He tenido una gran idea. Siempre he soñado con ser una de las hadas. La más guapa en el cuento de la durmiente del bosque. De la bella durmiente del bosque. ¿No hay sitio para dos guapas en un solo cuento? Bueno, sí insiste. ¡Insisto! Te puedo prestar la varita, el vestido y el gorro. Pero en lo del reparto de papeles, apañatelas. No te preocupes, los actores ya están aquí. Sin nombre dice que de eso nada. Ya que estáis todos de acuerdo, empecemos. Yo seré la hermosada. Tú, Oli, serás la reina y portarte el rey. Sin nombre, será la princesa. Sé perfectamente que eres un chico, pero recuerda que en el cine todo es ficción y en los dibujos animados todavía más. Y tú, Pío, serás el príncipe azul. Pero si soy verde. Entonces, serás el príncipe verde que le vamos a hacer. Pero si no existen los príncipes verdes. ¡No me hagas perder el tiempo, Pío! ¿Haces de príncipe verde o te pintas de azul? ¡Elige! Está bien, diva. ¿Y yo qué hago? Tú limpiarás los baños. Era una broma. Tú serás la bruja. ¡Basta! ¡Nos vemos en cinco minutos! ¿Dónde? ¡En el castillo, por supuesto! Pero si no hay ningún castillo por aquí... Entonces construidlo. Porque yo sabré de estar calladito. Cuando se tiene suerte, suele decirse la solución está servida en bandeja de plata. ¿Qué que tengo en la cabeza? Descubridlo solos. ¡Eh, halcón! ¿Dónde estás? ¿Lo has entendido, halcón? ¡Claro, bruja corneja! Pues entonces ve... ¿A dónde vas, halcón? ¡Calla! ¡Misión secreta! ¡Cuidado con el poste, halcón! ¡Qué poste! ¡Ay! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Hoy ha nacido la heredera al trono, la princesa Guendolín sin nombre! ¡Ahora van a hacer su entrada... ¡Dos prisas, toca a vosotros! ¡El rey y la reina! ¡Y ahora es cuando entra la hermosa hada! ¡Me toca! ¡Adelante la música! Dejo que se caldee el ambiente y después entro. Pero en el preciso momento en el que el hada estaba ofreciéndole su hechizo a la princesa... ...aparece una pérfida bruja... ¡Venga, Cilindro! ¡Te toca a ti! A pesar de que nadie me ha invitado... ...he venido y con tanta frisa me he dado con un poste en la nariz... ¿Cómo? ¡Una ganada! Y aunque no me habéis invitado... No te preocupes, relájate y sigue haciendo de bruja, Cilindro. Luego me toca a mí. Le haré de todos modos un regalo a la princesa. A los 18 años la niña se pinchará con un uso y morirá. Para salvar a la princesa piden ayuda al hada. Quien hace un encantamiento alza la varita mágica y dice... ¡Atención, es un engaño! ¡Yo no soy esa bruja! ¿Pero quién ha hablado? ¡Soy yo, Cilindro! ¿Pero cómo? ¿No tenías que hacer de bruja? ¡Tenía, pero me han garturado! ¿Quiénes? ¡Pero aún no lo has entendido! ¡Yo no soy la bruja del cuento! ¡Soy halcón! ¡El ayudante del señor de la corte maldita y de la bruja Cordeja! Ahora vuestro polluelo sin nombre está a merced de nuestro hechizo. Yo no querría estar en su pellejo. No te preocupes, sin nombre. Ahora voy a hacer mi contrahechizo. La princesa, después de pincharse, no morirá, sino que dormirá durante cien años hasta que un príncipe verde la salve. ¿Y yo tendré que esperar cien años? Desde luego, ¿qué querías? La bruja Corneja sí que ha conseguido darnos jaquemate esta vez. ¡No podemos esperar cien años! Enhorabuena, portátil. Veo que la cercanía a Cilindro no te ha oxidado del todo el cerebro. ¿Pero cómo voy a tener el cerebro oxidado si no está lloviendo? Y seguramente habrás entendido lo que quiero a cambio de acabar con el hechizo que halcón le ha hecho sin nombre. ¿Quieres que no me desate? Y así no te haré papilla. No, Cilindro, creo que no. ¡No! Creo que quiere el libro, ¿verdad? ¡Verdad! Bueno... Está bien, pero tenemos que ir a buscarlo. ¡No te fíes! ¡Podría ser un truco! ¿Desde cuándo me dices lo que tengo o no tengo que hacer? ¡La verdad! ¡Cállate! Sé perfectamente que puede ser un truco. Pero ellos por su parte saben perfectamente que no volverán a ver a su pequeño amigo por lo menos en cien años. Y cien años son muchos, ¿verdad? Sin nombre. ¡Ida a buscarme el libro! Sígueles, sin que te vean. Disimula, halcón viene detrás de nosotros, nos está siguiendo. Así no me reconocerán. Pasaré más inadvertido que una seta. Que una seta venenosa, claro. No le podemos dar a la bruja corneja un libro falso. Lo notaría enseguida, pero si le damos el de verdad, la misión habrá fallado. Es cierto, siempre que no lo recuperemos después. ¿Y cómo? Escucha. ¿Quién sabe lo que estarán cuchicheando? Me acercaré para enterarme. ¡Oh, Ben! Creo que tendré que agrandar los agujeros para los ojos. Hagamos una copia del libro y luego hagamos que ese tonto se crea que es el original. Después le damos a la bruja corneja el libro verdadero. No consigo entender lo que dicen. Me tendré que acercar un poco más. ¡Ay! Los agujeros de los ojos siguen siendo demasiado pequeños. Una gran idea, Oli. Hagamos una copia del libro. Sí, pero ¿cómo? Ya. En medio del Bosque del Medio no hay fotocopiadoras. Si estuviera sin nombre, podríamos utilizar uno de sus carteles con un libro pintado. Un momento. Antes, cuando estábamos en el árbol, sin nombre sacó un cartel con un libro. ¿Te acuerdas? Es verdad. Lo tiró. Bastará con encontrarlo. Si no es demasiado tarde. Los carteles de sin nombre son superecológicos y biodegradables. Esperemos llegar a tiempo. Vamos. Así veo y oigo todo sin que nadie se dé cuenta de mi presencia. ¡Soy muy listo! La corneja se está durmiendo. En breves momentos el valiente conejo se desatará y la aprisionará. Tengo que admitirlo. Cilindro a veces me sorprende por su coraje. ¡Ay, porras! He calculado a ojo de buen cubero. Quedan por lo menos 10 metros y no soy un conejo volador. ¡Tírate, mi héroe! Está bien. Me tiro. ¿A dónde crees que vas, estúpido conejo? ¿Yo? ¡A ningún sitio! ¡Ay! Se ha soltado el nudo, pero ahora mismo lo he hecho de nuevo. Ya está, todo en orden. Eres un conejo, ¡nada más que un conejo! Aquí no está y pienso que debería haber caído en esta zona. ¿Tú qué crees, Oli? Tienes razón. Sin nombre lo tiró desde aquí. Tendría que haber caído precisamente cerca de tus pies. Desde luego, pero aquí no hay nada. Pero, ¿dónde habrá ido a parar? ¡Ahí está! Y ahora pongamos en marcha el plan de los dos libros. El tonto del periódico está escondido detrás de ese árbol. Tengo que hacerle creer que este es el libro bueno, el original. Oli y yo hemos hecho una copia del libro. Este es el original y lo escondo para que al... ¿Por casualidad estás hablando de mí? Desde luego, estoy hablando de ti. ¡Qué estúpido! No se ha dado cuenta de que estoy aquí. No lo encuentre. Lo esconderé entre aquellas hojas del fondo. Mejor no. Lo pondré debajo de esas setas. ¿O por qué no? Bajo ese nugal. Mientras, Oli le dará el libro falso a la bruja corneja. ¿Lo escondas dónde lo escondas? Lo encontraré. ¿Has traído mi libro? Desde luego, aquí está. Entonces dámelo. Antes libra sin nombre del hechizo. Te crees muy lista, ¿eh? Abre el libro por la página 31 y déjame ver si es el original. Es el original. Bueno, déjalo sobre ese tronco y después libraré a sin nombre del hechizo. Adelante, date prisa. El hechizo se ha roto. Ahora recuperaré mi libro. Lo pondré debajo de ese arbusto de moras. Ese tonto de halcón no lo encontrará jamás. Por fin has vuelto a mis alas. Ahora recuperaré el fantástico hechizo que actúa directamente en el cerebro y anula la voluntad. ¡Quieta! ¡No toques ese libro! ¡Es falso! Este es el verdadero. ¿Cómo? ¿Estás segura de eso? Tan seguro como que me llamo halcón. Déjame verlo. Creo que por hoy ha sido suficiente. ¡Un momento! Yo aún no he hecho mi hechizo. Creo que sin nombre ya he tenido bastantes hechizos por hoy.